Hola y bienvenidos a Aerocivil en línea, un recorrido por las noticias más importantes de nuestra entidad. En el marco de la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, como primer paso, el Gobierno Nacional a través de la Aeronáutica Civil reanudará la conexión aérea y el transporte de carga de los dos países. En tal sentido, estamos haciendo unas mesas de trabajo con el Estado venezolano para llegar a que esto sea una realidad. El próximo 26 de septiembre esperamos en vuelos entre los dos estados, como un símbolo de la reactivación de la operación comercial internacional entre los dos estados, que le abre la puerta a que los operadores comerciales de los dos estados empiecen a volar con fines comerciales y que podamos consolidar esta operación aérea con una visión estable y a largo plazo. Varias aerolíneas han manifestado su intención de operar rutas entre los dos países, fortaleciendo así la conectividad, la competitividad y el compromiso del Gobierno del cambio con las relaciones de hermandad. La Aeronáutica Civil avanza de manera oportuna en las obras que se llevan a cabo en el aeropuerto Lembrujo de Providencia. Un trabajo que sin duda transforma no solo la infraestructura aérea, sino que reactiva el turismo que, pese a las circunstancias, se ha logrado mantener activo. El contrato actualmente cuenta con un porcentaje de ejecución del 66%, el cual fue estructurado en dos etapas. La primera que fue la plataforma, la ampliación como tal, ya se encuentra al 100% ejecutada y la terminal que tiene un porcentaje de ejecución del 45%. Se trata de un proyecto de gran impacto para la isla, que beneficia aproximadamente a 5.000 habitantes y aumenta la capacidad operativa. Ya que se está construyendo una estructura resistente a huracanes de categoría 5, en razón a las afectaciones que tuvo el terminal antiguo por el huracán Iota, presentado en noviembre de 2020. Con este proyecto se han generado más de 100 empleos directos e indirectos y su entrega total se prevé para diciembre de este año. La Aeronáutica Civil, a través de la Secretaría de Autoridad de los Servicios Aéreos, invita a toda la comunidad aeronáutica a participar en la conferencia de socialización respecto a los mínimos de utilización de aeródromos. Sobre todo con énfasis en las aproximaciones 2D, las que equivalen a no precisión, y las 3D, en vista de que ya la visibilidad requerida se va a establecer por cada operador, cada explotador de aeronave, de acuerdo a los equipos que lleven sus aeronaves, va a poder establecer dos mínimos aplicables a su operación, teniendo en cuenta siempre que la Aeronáutica Civil pone un parámetro de referencia, que es la altitud mínima de obstrucción de obstáculos, la OCH. La conferencia tendrá lugar en el Auditorio del Centro de Estudios Aeronáuticos SEA, el viernes 30 de septiembre a las 8 y media de la mañana. Los esperamos. De acuerdo con la Aeronáutica Civil, en lo corrido de 2022, el país superó la cifra de pasajeros movilizados en 2021 por vía aérea. Y es que entre los meses de enero y agosto de este año se movilizaron 31.646.000 pasajeros. De estos, 9.780.000 se movilizaron desde y hacia destinos internacionales, mientras que 21.866.000 lo hacen desde y hacia destinos nacionales. Se espera que al cierre de 2022 se movilicen en total cerca de 46 millones de pasajeros desde y hacia las terminales aéreas del país. Por otro lado, entre los meses de enero y agosto de 2022 fueron transportadas 590.921 toneladas de carga y correo, lo que representa un incremento del 7,2% con relación al mismo periodo de 2021, lo que corresponde a 39.775 toneladas más en el mismo periodo del año anterior. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como arrobaros y vilcol.